Saludos a los amigos de la revista de medicina y salud pública, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. A esta hora conversamos con Orlando Morales, quien es el director de programas e iniciativas educativas de la Fundación Ricky Martin. Saludos, Orlando. Saludos, Sandra. Es uno por estar en este público, en este foro, así que muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un privilegio, sobre todo, para dar a conocer la labor que está haciendo la Fundación Ricky Martin para poder identificar esas señales, muchas veces ocultas, por la misma sociedad de lo que es la trata humana, vamos a hablar y que nos explique qué es la trata humana y cuál es la realidad que estamos viviendo, no tan solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica. Sin duda, la trata humana es un atentado, es una violación a los derechos humanos. Las manifestaciones son variadas, prácticamente las modalidades van cambiando de población y, sin duda, Puerto Rico, lamentablemente también es víctima de este atentado contra la dignidad del ser humano. Fundación Ricky Martin, por los pasados años, ha estado liderando este esfuerzo de haciendo conciencia y abogando por esos derechos fundamentales del ser humano que deben ser reconocidos y que debemos nosotros estar viviendo cada día de nuestras vidas. Así que, cuando atentamos y violamos los derechos humanos, estamos cometiendo el crimen y el delito de la trata humana. Así es, Sandra. ¿Quiénes pueden ser víctimas de trata humana? Todos podemos ser víctimas de trata humana. Yo puedo ser engañado y puedo ser utilizado para el propósito que simplemente es explotar. Así que, cualquier persona puede ser víctima de trata humana. Si empezamos a encerrar estos cercos, simplemente estaríamos muy alejados a una realidad de quién puede ser la víctima del delito y quién puede ser el tratante, que es la persona que comete el delito. Y yo creo que ahí fallamos muchas veces en querer poner un sello a esta persona que comete el crimen, y lo cual sabemos que la trata humana no responde, no respeta sexo, orientación sexual, edad, género, clase social, comunidad. Así que, todos estamos dispuestos y todos podemos ser víctimas de trata humana. Así que, a medida que vayamos rompiendo con esos prejuicios sociales, vamos a poder entender que todos podemos ser víctimas y todos tenemos que tener las herramientas a la mano para poder sobrellevar esta lamentable y este escabroso crimen. El aumento en el uso en redes sociales, el acceso al internet, ahora, luego de la pandemia, básicamente la mayor parte de nuestras actividades irán en torno al internet, entre lo que son las gestiones de servicios hasta los mismos procesos educativos y laborales. ¿Cuánto ha aumentado ese acceso al internet a que nos haga más vulnerables y también de víctimas que se hayan también, de personas que también se hayan afectado por esto? Sin duda, el acceso al internet es solamente una herramienta adicional a que el tratante llegue adentro de tu casa sin estar físicamente. Y el estar también alejado, esto que estamos lamentablemente pasando en esta pandemia, compartir alguna preocupación, alguna duda con algún trabajador social, con algún compañero de clase, con algún padre que comparte la transportación con su vecino, con su amiguito, sin duda nos deja sin recursos para poder atender preocupaciones y situaciones que ocurren lamentablemente intrafamiliar. Y nuestras investigaciones así lo han dicho. O sea, en la trata humana, en la manifestación, en muchas manifestaciones, explotación sexual, explotación laboral y sus diferentes modalidades, como son la pornografía infantil, como son matrimonios, ¿verdad? Por conveniencia, ¿verdad? Por acuerdos, sin duda nos limita a tener ese acceso responsable con esa persona que le gustaría hacer una denuncia o que está en una situación de esclavitud y ciertamente pues la dejamos muchas veces sin herramienta. Así que, sin duda, la tecnología nos ayuda, pero también nos puede desconectar y nos puede desayudar para darle los recursos a estas víctimas. Por eso es importante darle las herramientas a ese menor de edad, por eso es importante llegar a ellos y por eso lo estamos haciendo, nuestros programas se están transformando de manera virtual, aunque no tengamos esta comunicación física, que haya un distanciamiento físico y no es un distanciamiento social de nuestros niños. ¿Cómo los padres, tutores, pueden educar, orientar a sus hijos a que puedan tal vez no identificar, sino cuando sucede algo fuera de lo que ellos consideran normal, que tengan esa confianza de decirnos, mira mamá, papá, me está pasando esto. Porque muchas veces estas personas no vienen con una cara de enemigo, al contrario, ¿buscan cómo ganarse a esa víctima? Sin duda. Y primeramente, el retrato de Puerto Rico, lo que nos han dicho las investigaciones, es que el que comete el delito es alguien conocido, es un familiar, es un profesional de la salud, ¿verdad?, que está cerca. Así que, ciertamente, es alguien que no es un extraño, que no es alguien, que posiblemente es alguien que comete el delito, es alguien que está cercano. ¿Y qué herramienta? Aquí lo más importante es levantar esas redes de confianza con tu menor de edad. Y mucho más que estamos compartiendo prácticamente todo el día en este mundo virtual. Tomamos clases virtuales, tomamos los adiestramientos de manera virtual, estamos siempre, ¿verdad?, en ese mismo espacio. Yo creo que es bien importante tener estas relaciones de confianza con nuestros menores de edad para recibir ese insumo y buscar ayuda. Otro elemento es los celulares. Los celulares tienen controles de seguridad. Que cuando damos esta herramienta a nuestros chicos, a nuestros menores de edad, debemos ser responsables en el uso del acceso a la tecnología, en el tipo de aplicaciones que les damos acceso, ¿verdad?, y en el manejo. Es bien importante que tengamos esa apertura con el menor de edad y que le demos las herramientas para sobrellevar cualquier acercamiento a través de una plataforma social, a través de una red de mensajería digital. Y yo creo que es bien importante nosotros reconocer que a través de videojuegos puede haber una comunicación, no solamente en tu entorno en Puerto Rico, sino en la conexión con el mundo. Y a medida en que nosotros entendamos que tienes el mundo dentro de tu casa a través de un dispositivo digital, ¿verdad?, o un dispositivo electrónico, estamos mucho más expuestos que estar en algún espacio o en alguna plataforma que tradicionalmente estaríamos como la escuela, un espacio cerrado, ¿verdad?, con diferentes salones, o en un parque, en un centro comercial. Así que es mucho más peligroso y tenemos que estar mucho más atentos a esos signos que nuestros menores presentan. Sí, definitivamente. En ese caso también, sobre todo mencionas a través de los videojuegos, son tantas las tretas que tienen estos acusadores para poder lograr llegar sobre todo a nuestros niños, e incluso a nuestros jóvenes, de una manera que de una manera inocente están compartiendo a través de un juego, a través de la red cibernética, y muchas veces se hacen pasar por sus pares, se inventan una historia. Es cuestión de poder llegar y tener esa confianza de los niños que le dicen no hables con adultos, no hables con personas que sean desconocidas, pero, como usted dice, lamentablemente gran parte de estas personas tienen un acceso libre a nuestros menores. Hemos visto casos de líderes recreativos, hasta líderes religiosos, que lamentablemente se convierten en la peor pesadilla de nuestras familias. Definitivamente estas redes de comunicación y confianza deben estar probadas. Y cuando decimos que deben estar probadas es que ese entrenador, de ese deporte que es apasionado tu hijo, tenemos que validarlo nosotros. Tenemos que, como padres, ser responsables con la información que compartimos, darle ese sentido de pertenencia, ¿verdad? De que el cuerpo es el templo, ¿verdad? Es tuyo y que nadie tiene autoridad sobre él. Y bien importante otro consejo para los padres, la escala de valores en estos días. El juicio valorativo es sumamente importante. Siempre somos importantes. Siempre tenemos un valor. Vivimos unos tiempos tan difíciles que muchas veces, si tienes, eres, no, tú siempre eres. Tú siempre tienes un valor incalculable. Así que para nosotros es bien importante que los padres, ¿verdad? Y esos tutores legales o esas personas con padres de potestad entiendan, ¿verdad? Que estos hijos, ¿verdad? Tus hijos, tu responsabilidad siempre tiene un valor incalculable y que su templo de vida tiene que ser respetado por cualquier persona. Inclusive por uno mismo, por las acciones que uno pueda, las decisiones cuando uno tenga la capacidad de ese consentimiento hacia lo que somos, es bien importante que nosotros seamos responsables en las decisiones que tomamos. Orlando, ¿hay algún tipo de señales o alguna bandera roja que nosotros debemos levantar en términos de algún tipo de comportamiento que pueda entonces tal vez dirigirnos a esto? Cambios en actitudes. Cambios en las amistades. El tipo de público que siempre interactuaba. Sí, hay muchas veces que piden acceso, ¿verdad? Piden acceso a otro tipo de... Estas tarjetas de regalo para tener más acceso y más juegos. Eso obviamente es un mayor alcance. No solamente por la adicción que están creando al juego, sino quizás están comprando otras aplicaciones y otros accesos que los juegos no le permiten, ¿verdad? Y que es lo que conocemos. Siempre este menor va, posiblemente puede hacer preguntas nuevas, preguntas de la vida. Muchos de los juegos que ellos tratan de la vida real y muchas situaciones que ellos no han vivido las viven y las experimentan primero en un videojuego y luego la hacen parte de su vida. Así que esas preguntas de curiosidad, es bien importante preguntar de dónde provienen para por lo menos uno dar contestaciones responsables. Y cuando demos contestaciones responsables, no son absolutos, sino es preguntar de dónde viene esa curiosidad para nosotros poder ayudarle y darle una contestación responsable y propia. Así mismo es llamar la atención también cómo, ¿verdad? Ha proliferado todo esto a través de la ley cibernética. Pero sí tenemos varias herramientas que, lamentablemente, pues tal vez no tienen un panorama completo, pero nos puede guiar y es en términos de lo que es el registro de ofensores sexuales. Muchas de las personas tal vez han escuchado, pero nunca han entrado a tal vez verificar lo que hay en la periferia de donde viven. Claro que sí. Muchas veces somos de una gran población que renta mucha residencia y eso es un ejercicio que debería estar en nuestro checklist, ¿verdad? Cuando nos movemos en ese espacio, no solamente los conocidos que nos pueden dar la de esa experiencia, sino que también poder tener esa revisión. Y lo más importante es esa interacción que hay con chicos a tu alrededor. Yo siempre digo, ¿dónde el popó del vecino, del perrito del vecino, si lo hizo en mi patio, si lo hizo? Pues yo creo que podemos estar pendientes también con quién va a correr bicicleta a mi hijo, con quién va al parque, qué conversaciones tienen, qué preocupaciones tienen. A medida en que también seamos restrictivos y no seamos responsables al explicar por qué la restricción, si es por necesidad, si es por falta de recursos, si es por falta de madurez, es bien importante darle las herramientas a estos jóvenes que ya a sus 7, 8, 9, 10 años tienen tanta y tanta información que lo que tenemos que ayudarle es a organizarlas para que sea un ente responsable y va a ser mucho un joven maduro responsable y va a tener las herramientas para tomar las decisiones en su sano juicio de manera responsable, cuidando el juicio, que es bien importante. Porque ni yo, ni su amigo, ni su mamá y papá, cuando tenga que tomar una decisión responsable de que algún tratante o alguna parte de este crimen organizado que se llama la trata humana llegue con esa contraoferta o esa oferta, haya una contraoferta con ese juicio de valores bien firme para decirle yo sé de lo que me estás hablando y esos recursos quizás no los puedo tener ahora, pero en un futuro lo alcanzaré con estudios, con mi trabajo, con mi dedicación. Así que eso es bien importante, bien importante. Un detalle adicional, Orlando, y es referente a estos cazadores de talentos, de modelos, van buscando niñas, están buscando jovencitas, no estamos hablando ni yendo a un sitio en particular, pero que pues lamentablemente también tenemos que tener cuidado los sueños que nosotros no cumplimos como adultos, estemos exponiendo a nuestros hijos a la trata humana. Sin duda, y ha pasado, yo me he dado la tarea, ¿verdad? No solamente, no es una parte que estoy adentrado, que es la parte de investigación, pero siempre hay estos grupos y te sorprenderías ver la cantidad de mensajes a modelos o a chicas que, chicas y chicos. O sea, vuelvo y digo, la trata humana no, no, ¿verdad? No respeta el género. Del tipo de mensaje y la gran oferta que se le hace por lograr eso que tratante identificó que es tu deseo. ¿Por qué? Porque estudian todo lo que compartes, porque ven tu contenido público en las redes sociales, porque están pendientes a ti, te han estudiado. Entonces, te estuvieron observando, te estuvieron atentos hacia ti para darte una buena, para poder darte esa propuesta para que tú aceptaras. Por eso es que es bien importante nosotros estar sumamente perceptivos a todas estas propuestas que llegan por cualquier medio, porque puede ser entre pares o puede ser a través de las mismas redes sociales. Así que, sin duda, Sandra, eso es un detalle esencial, el que nosotros podamos proveer las herramientas responsables de ese código de valores y de ese juicio valorativo para que este menor de edad o esta persona pues tome la decisión responsable que es no aceptar este tipo de oferta. Y a su vez, si está en esa línea, poder denunciarlo para que algún otro niño o algún otro menor de edad no caiga en las redes de este escabroso y lamentable crimen. que los daños que causa son unos irreparables e irreversibles. Así que, los testimonios y las personas que lamentablemente son víctimas de crimen, muchas veces es imposible traerlos a la vida estando en vida, porque lo que quieren muchas veces es morirse, lo que quieren muchas veces es no estar, no disfrutar de este corto periodo terrenal que tenemos. Así que, sin duda, sin duda es una área que nosotros tenemos que adelantar y nosotros adelantarnos es tratante, darles las herramientas, llegar a ese menor de edad, capacitar a profesionales de la salud, capacitar a profesionales del trabajo social, a medida que nosotros todos tengamos las herramientas y podamos repasar esos conceptos esenciales, pues vamos a poder llegar. ¿Cómo a través de la Fundación Ricky Martin y las estrategias que ustedes han implementado durante todo este tiempo, que son dignas de reconocer, son dignas de emular, nosotros podemos tener acceso a más información y llegar a más gente, a que reciba el mensaje y a que pueda ayudarnos también a denunciar este caso? Sin duda. Nuestras plataformas sociales son nuestro principal contacto con este público en general, pero en nuestra página de internet, rickimartinfoundation.org, rickimartinfoundation.org, pueden tener, ¿verdad?, accesibles las investigaciones ya publicadas, que prácticamente nos dan esa zapata de conocimiento y educación para todo tipo de público, porque para eso se hicieron las investigaciones, ¿verdad?, y que nos dan esas herramientas de tener esos puntos de referencia acerca del delito y a su vez también conocer cómo podemos denunciarlo, cómo podemos denunciar el crimen. también nos puedes inscribir a rmf arroba rm guión fundation punto org, un correo electrónico disponible, que está dentro de la plataforma, que pueden accesar ahí y también escribirle su duda, su pregunta. Llegan muchas veces denuncias a nosotros que son referidas responsablemente a los entes, ¿verdad?, con jurisdicción y autoridad ley y muchas veces pues podemos personalizar esa ayuda. Muchas veces lo que la gente quiere es orientación, muchas veces lo que quieren es hacer una denuncia y gracias a Dios pues tenemos estos profesionales comprometidos, siempre está el fiscal disponible para nosotros, con los fiscales disponibles para nosotros, los trabajadores sociales, alguna ayuda que podamos atender y somos ese brazo extensivo, ¿verdad?, ese facilitador de esos recursos que muchas veces nos sentimos tan, estas personas se sienten tan y tan abrumadas que no encuentran una salida y muchas veces hasta con un número de teléfono, conectarlos a través de teléfono, yo he acompañado a víctimas en la línea Paz o en la línea de orientación del departamento de la familia y yo soy el que enlazo la llamada o algún compañero, somos un equipo bien pequeño pero con un gran corazón, ¿verdad?, así como nuestro presidente fundador y si tenemos que enlazo la llamada con alguna línea de ayuda y dar ese servicio personalizado, así lo vamos a hacer. Así que eso sí. De hecho, Orlando, lo que están buscando muchas personas es confianza, es confiar en alguien porque lamentablemente pasa tantas veces de que tal vez ese niño o ese adolescente se lo dijo a mamá o se lo dijo a papá en casos que son de algún amigo o de la pareja de alguno de sus padres y es triste pero no le creen a estos menores. Claro, y no solamente no le creen que muchas veces le ha dicho que no les van a ayudar ¿verdad? Aunque lo digas más afuera ¿verdad? Afuera de tu entorno, afuera de tu familia, la gente no te va a creer y llegan este tipo de situaciones y llegan estos van bien adultos ya, muchos menores lo que pueden hacer es escribir en nuestras redes sociales y eso se redirige ¿verdad? Y se les contacta por esa vía pero llegan muchos adultos que no son escuchados y muchas veces con su orientación muchas veces no es ni el delito y lo que estamos hablando de un abuso sexual ¿verdad? O muchas veces estamos hablando de una confidencia para ver si fundación puede hacer algo pero vamos a canalizarla por el curso de acción responsable vamos a dar esa confidencia a la policía a los agentes de ley y orden ¿verdad? para que tengan esas herramientas y lo más satisfactorio es nosotros luego quizás de un proceso abierto de investigación ¿verdad? de un proceso abierto luego de una investigación que trabaja un proceso judicial o que hubo algún desenlace que esas personas lleguen a nosotros y lleguen con gracias pues sin duda pues hemos cumplido con ese objetivo así que para nosotros en fundación creemos en no solamente sino accionar en favor de los derechos humanos por eso hace unos años atrás tuvimos el proyecto del fondo humanitario reconstruyendo hogares porque creemos que un derecho fundamental es el acceso a un techo luego tuvimos las situaciones de lamentablemente los terremotos en el área oeste allá tenemos un proyecto activo porque creemos en el acceso a una educación responsable y hoy en estos días pues sin duda con el gran corazón de nuestro jefe pues tenemos y estamos liderando un esfuerzo de vacunación en nuestras instalaciones y que ya nos estamos moviendo a otros a otros entes en favor verdad de que creemos que un derecho fundamental del ser humano es ese acceso a una salud óptima y ese deseo de nuestro presidente fundador que todo el mundo esté saludable para ver si volvemos a alguna normalidad en algún futuro cercano así que de eso se trata Sandra de eso se trata rescatar salvar vida y luego en un proceso que dura toda la vida sanar gracias por la labor que están haciendo siempre 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 muchas bendiciones bendiciones a todos Orlando Morales director de programas y también iniciativas educativas de la fundación Ricky Martin saludos que estén bien gracias